Miren lo que nos encontramos por aquí, un bonito Avenger amigos, chulada, chulada de carro Enterito, enterito este bonito Dodge Avenger, color grisecito amigos, rines originales Chulo, chulo que está amigos, miren, frenos de disco en sus cuatro ruedas Nomás, que bonito está, que bonito está este Avenger amigos, la verdad es que son carritos Pues que busca mucho la gente, busca mucho la raza, miren, ahí está este bonito Avenger Está bien chingoncísimo, este es automático, este era original amigos, trae su buena, su buen aire acondicionado Manditos al volante, trae sus cristales eléctricos, miren nomás, que bonito está Este es, este es modelo 2003 amigos, 2003 amigos, 2013 perdón, 2013 Este es 2013 amigos, americano, aire acondicionado, CD auxiliar, cuatro cilindros, automático Por eso están pidiendo 82 mil 500 bolas, 82 mil 500 bolas amigos, bien chingoncísimo Bien chingoncísimo este bonito Avenger, miren nomás, ahorita vamos a ver cuál es el contacto Para pasárselos ahorita en un momentito, porque van a salir más, miren aquí tenemos una bonita Grand Cherokee, 2007 también americana amigos, color azulito, bien chula miren Ay 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 ay, está bien tratadita eh, está con madres, miren nomás, que bonita, que bonita Automática eléctrica, trae manditos al volante, todo el interior amigos, que creen, es el interior Original, como la mayoría de los vehículos interiores originales, está cerrada, miren nomás Ahí está amigos, esta bonita Jeep, para los que andan buscando ese tipo de camionetitas Aquí está esta 4x4, esta bonita laredona amigos, miren nomás, 82 mil bolas, 82 mil bolas 2007, aire acondicionado, 6 cilindros, miren nomás, que chulada, que bonita está eh Está bien tratadita eh, bien tratadita, la verdad es que son camionetas Que son pura, pura, pura calidad amigos, pura calidad, miren nomás, déjenles, doy una Toma de, de frente para que, le chequen y amigos, tenemos en la parte trasera, un bonito Maza, miren, hace rato grabamos uno en la segunda parte, color azul, no, era gris Y aquí tenemos este, miren, este color, eh, arenita, 2007 amigos, chulada Miren nomás, aire acondicionado, CD, auxiliar, automático, 4 cilindros amigos Por eso están pidiendo, 69,500, miren, 4 cilindros, 69,500, ahí está disponible amigos Está disponible todavía, miren, 69,500, este bonito Mazda 3 Que chulo, miren, ahí está Para que pregunten por cualquiera de esos que les estoy diciendo, ahorita les voy a dejar el contacto Este es automático, trae su estéreo original todavía, manditos al volante amigos Interiores bien, en buen estado eléctrico, está chulo amigos Está chulo este carrito, la verdad es que, es muy buen estado Para los que les gustan estos carritos, aquí está este Mazda 3 En colorcito arena, color arena, miren Una chulada de Mazda amigos, miren nomás Que chulada, que chulada Muy buen estado, muy buen estado, ahorita vamos a ver amigos, que contacto por ahí nos pasan Para el bonito Mazda, el bonito Avenger Y la bonita, la dedito 4x4, vamos a ver amigos, que contacto le ponemos 461 amigos, 197, 197, 62, 62, 12 12 amigos, tienen precio, tienen contacto Ah, que muchas gracias Muchísimas gracias, gracias Tienen precio, contacto amigos, para que por ahí pregunten Mira amigos, una chulada de Passat En año 2012, miren nomás, chéquenle 97,500 bolas, aire acondicionado Automático, pintura amigos, original O también nomás Pintura original, rines originales, llantas nuevecitas amigos, miren, chéquenle Frenos de disco en sus 4 ruedas amigos Hombre amigos, este está chingone Está chingoncísimo este Passat Chéquenle, para esos que andan buscando Passat Aquí tenemos este bonito Passat En la tercera parte de su canal De todo auto Celaya, ya se la saben Chulada, chulada Este es el original automático amigos Este es eléctrico también, es eléctrico Chulada Que bonito Passat Está chingone Está chingoncísimo Todo el interior amigos, es el interior originalito Son carritos, la verdad es que Se mantienen amigos, en muy buen estado Es muy, muy, pero muy, pero muy buen estado Ahí está, miren Esta chulada de Passat Vamos a ver amigos Otra vez El precio, miren 2012 está en 97,500 Automático amigos Automático, ahorita les voy a pasar el contacto Para que se pongan atentos A ver es 4, 6, 1 2, 31 2, 31 70, 32 70, 32 amigos Por ahí para que pregunten por este bonito Passat Mira amigos, otro bonito Passat 2012 me dijiste Un bonito Passat amigos 2012 color azul celeste Al que quiera Que lo que le cueste amigos Chulada Ahí está, miren Rines deportivos Chingoncísimo Los rines amigos Todo en muy buen estado Chéquenle Está muy bonito Se ve blanco amigos Porque lo están puliendo todavía Se ve bien amigos El carrito La verdad es que son carritos Muy chingones Este bonito Passat Este es automático Eléctrico amigos Trae su estéreo original todavía Miren Estéreo original todavía Automático Trae algunos monitos al volante Todo el interior amigos Es interior original Todo, todo el interior es original No está manoseado Rasgado Quemado Nada, nada, nada Que termine en ado Ahí está, miren Chulada Llantas en buen estado Miren Llantas en buen estado Pintura Pues no se diga Pintura no se diga amigos Bien chula la pintura Híjole Está bien amigos Está chingoncísimo Este Passat El color me gustó Color azul Celestito Muy bonito Miren nomás Chequen los rines amigos Chequen los rines amigos Ahora vamos a ver Cuánto se están pidiendo La verdad es que está muy bonito Este Passatcito amigos Automático Eléctrico Tablerito enterito amigos Todo, todo el puro pedo Vamos a ver cuánto cuesta Cuánto cuesta amigo este 109 109 baros amigos Está bien el precio 109 baros Tratables todavía Tratables Chulada está Este bonito Passat amigos Color azul celeste Les digo que esos blanquitos Que se ve ahí Es por la acera Pero está bien perrone No está rayado No está chocado Nada, nada El puro pedo Bien amigos Este Kia que está aquí Viene siendo carnalito Del Passat Celeste que vimos ahorita Este es 2013 amigos Automático Aérea acondicionado Mandos al volante amigos Por eso están pidiendo 87.500 Tratables también 87.500 Tratables Eso también amigos Pura calidad Pura, pura calidad Eso blanco que se ve Amigos Les repito Esto es de la acera Esto es de la acera Los están poniendo todavía Ahorita Pero está bien amigos Está chingoncísimo 2013 Están pidiendo 87.500 También es automático Es eléctrico Trae algunos manditos Al volante Miren Que bonito está Estos que les digo Que también Son bien aguantadores amigos Pura calidad Automático O estándar Amigos Bien Salen muy buenos Miren nomás Una buena opción También Una muy buena opción Un bonito Kia Forte amigos Bonito Kia En muy buen estado Está bien amigos Está chulo De estos casi no salen Y los que salen amigos Se van volando Yo creo que este va a salir hoy Está chingon Este no lo había visto Muy buen estado Este bonito Kia Forte Automático Eléctrico Tablerón al puro pedo Todo amigos Todo Todo Acuérense que los precios Son precios Tratables Precios tratables Para que por ahí Pregunten Miren Este cuesta 87 mil 500 Ahí está amigos Ahorita les voy a pasar El contacto Porque viene siendo Carnalito del Passat Y aquí un ladito amigos Tenemos un Yeti También Un Yeti 2011 Amigos Está bien perrones Este trae sus interiores De piel Trae su pantalla Quemacocos Cámara de reversa Amigos Por eso están pidiendo 112 mil Todavía tratables 112 mil tratables 2011 Este bonito Yeti Estos carritos amigos Los agarran Los compran Los regularizan Y traen carritos Para rato Chequen el pantallón Que trae Automático Interiores Miren los interiores Son de piel amigos Oh surprise Interiores de piel Miren Está chingoncísimo Este bonito Yeti Un bonito Yeti Más Chequenle Motor 2.5 Bien 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 Jaladores Bien Jalador Está bien bonito Está chulo Este amigo Me gustó mucho También este Yeti El precio También está bien Acuérdense que los precios Son precios Tratables Miren nomás No no Pues si es Si es Acuérdense que si no rechino No es de piel Ahí está la prueba Si es de piel Chulada amigos Ahí está Cuanto cuesta Bueno este cuesta Amigos 112 mil bolas 112 mil 500 Amigos Precio tratable Ya se la saben Para que por ahí Pregúntenlo Ahorita vamos a ver Si hay otro Si no hay Ahorita les paso El contacto Miren amigos Que chulada Que chulada De que nos encontramos Por aquí 2016 amigo Aire acondicionado Piel alarma Encendido por botón Cámara de reversa Cuatro cilindritos Están pidiendo 119 500 Dice por ahí Que a tratar un poco 119 500 Dice por ahí Que a tratar un poco Pues mira amigos Este no trae pantalla Este trae una televisión Aquí adentro Miren Una TV Ahí está Miren Automático Interiores De piel Amigos Este parece que es el de lujo Mandos al volante Todo eléctrico Amigos Todo eléctrico Muy bonito carro Chulada Miren nomás Ahí está Una buena sala de piel Amigos Que más quieren Tienen sala Y tienen TV No amigos Que más quieren Amigos Pueden hasta vivir ahí Ya nomás va a faltar La pura estufa Y ahí mero Miren nomás Que bonito Cryler Que chulada Que chulada Son buenos Buenos carros Chingoncísimos Que están Muy lujosos Miren nomás Que bonito No más 2016 Automático Aire acondicionado Piel Interior de piel Alarma Incendido por botón Cámara de reversa Cuatro cilindros 119 500 A tratar un poco A tratar un poco Está con madres Amigos Este carrito Está chingón Pura calidad Ahí les va Un bonito Honda Amigos Honda Civic 2014 Air acondicionado Cuatro cilindros Motor 1.8 Más económico No se puede Cámara de reversa Alarma Modo sport 129 mil 500 Varos A tratar un poco Este bonito Honda Amigos Ya se la saben Estos Pues amigos Pura calidad No No gasto tantas palabras Para decirle Que tiene Porque ya se la saben Ustedes ya se la saben Que los Honda Civic Son calidad amigos Garantizada Manditos al volante Automático Eléctrico Amigos Híjole Yo tenía uno de estos amigos Pero 99 Fíjense 99 Con este Iba y venía Lázaro Cárdenas De aquí de Celaya Y sin pedos A gusto Y viejito el carrito No rajaba para nada Ahí está Miren Enchulada Pintura original Lindita No más Que Civic Pura 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 calidad Pura calidad De este Bonito Honda Civic Para que por ahí Pregunten Acuérdense Que el precio amigos Es precio a tratar Precio a tratar Para que no Digan Ah es que yo nomás Traigo 110 O 115 No me alcanza Pues no voy a preguntar Pregunten amigos De repente Hay buenas ofertas Y pues aquí está Este bonito Honda Civic En 129 mil 500 Volas miren 129 mil 500 Ahí les va el contacto Es 461 138 86 65 Servidor Álvaro Martínez Amigos tienen precio Contacto Para que pregunten Por todos estos Que vimos ahorita Ahí está amigos Ahí se los voy a dejar Mira amigos Una bonita Jeep Amigos Que chulada Que chulada De Jeep Cherokee Amigos Una gran Cherokee 2013 Hay acondicionado Pantalla Cámara de reversa Interiores de piel Quema cocos Al trato amigos Dice ahorita Vamos a ver Cuanto cuesta Cuanto cuesta amigos 148 148 tratables 148 tratables Está bien Perroncísima Bien perron Amigos 148 tratables Ahí está Color arenita Es como Cosí Como color arenita Así O doradito Miren más Pantalla original Tablerito Interiores de piel Quema cocos No amigos No 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 Creo que Está muy bien El precio Está muy bien Acuérdense que Los precios Todavía son precios Tratables Precios tratables Ahí está amigos Para que por ahí Pregunten Pregunten directamente Amigos Es que de repente Me preguntan a mi Pues yo Yo nomás los grabo Y los subo Yo no no puedo Yo hacerles un trato Ni nada Porque pues no son amigos Verdad Aquí más Es mejor que ustedes Hablen directamente Al contacto Ahí está amigos Para que por ahí Chequen esta bonita Gran Cherokee Ya tienen por ahí El precio Ahorita les voy a pasar El contacto Para que paren bien Choreja Y por ahí Pregunten por esta Gran Cherokee Está chingontísima Está con madres Esta Cherokee Miren nomás Que mamalona está ¿Cuánto? Este ¿Algún contacto amigo Para ponerle? 461 2727 2727 816 Amigos Tienen precio Contacto Para que pregunten Por esta bonita Gran Cherokee Bien amigos Otro bonito Honda Civic Este es modelo 2012 Amigos Una chulada Honda Civic También Modelo 2012 Este está pidiendo amigos 115 mil bolas Cuatro cilindros Este me parece Que está ahí también El motor 1.8 Son motores amigos Bien económicos Son carritos Que no los van a dejar A pata Eso si se los garantizo Mientras ustedes Les hagan Sus servicios Su mantenimiento Son carritos Muy buenos Este viene En versión automática Miren Automatiquito Muy bonito amigos Todo interior original De piel Ahí está Miren Chulada 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 Pura garantía amigos Estos carritos Pura garantía Está en muy buen estado Miren Que bonito Que bonito Civic Está chulo Ahí tienen Ahí tienen por ahí El precio amigos Está bien Acuérdense que los precios Son precios tratables Este está Toda su carrocería Se ve en muy buen estado Miren Chequeles Chequenle Americano también Acuérdense que Estos carritos amigos Ya entran a decreto Ya entran a decreto Ya nada más Ustedes Está que Vengan Hagan el trato A ver cuánto les queda Y se lancen A regularizar Verdad Está bien Bien chulo el carrito 2012 115 mil bolas Miren 115 mil bolas Para que pregunten Por este bonito Honda Civic Ahorita les voy a pasar Al final amigos El contacto Para que se pongan Bien atentos Porque de este Van a salir varios De este lotecito Y aquí un ladito amigos Tenemos un bonito Chever Este amigo Un bonito Chevroletote Pero más que chulada Este es modelo 2015 Título limpio Clima Cámara de reversa Cuatro cilindros Miren 106 mil bolas 106 mil bolas Una chulada amigos Chulada Chulada de carro Está muy enterito Vamos a ver Su buena escaneada Para ver que Como lo encontramos Miren Un malibú Chulado de malibú Grandote Así espacioso Un bonito malibú amigos Rines originales Llantas Se ven nuevas Las llantas Se ven nuevecitas Las llantas Miren Interiores de piel Originales Amigos Todos los interiores De piel Originales Muy chingoncísimo Miren Buena pantalla Original Miren Automático Eléctrico Amigos Todo funcionando Todo 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 Funcionando Al puro Chingadazo Pues ahí está Amigos Es más Que vengan Por él Está Está Un ladito Del Honda Civic Que grabamos ahorita Viene siendo por ahí Su parientillo 106 mil bolas Amigos 2015 Título limpio Clima Cámara de reversa Pues ahí está amigos Les voy a pasar el contacto Para que se pongan bien atentos Y aquí un ladito amigos Fíjense que tenemos Una bonita Escape Blanca Palomita Bien chula Miren 2014 Esta es la versión Titanium Amigos Cuatro cilindros Clima La más equipada Chulada 148 148 148 Amigos 148 Baros Está bien chula Esta bonita Escape Estas de verdad Son camionetas Amigos Que llegan hoy Y son camionetas Que se van volando Amigos Miren nomás Chequenle Chequenle Cómo está Toda la salita Amigos Nomás Que bonita Esta Esta trae Que más cocos Que más cocos Su buena pantalla Su buen estéreo Miren nomás Automática Todo Todo Al puro Chingadazo Amigos No no amigos Pues para que quieres más Esta es Versión Platinum Muy chula Automática Eléctrica Blanquita Miren más Chequen los interiores Interiores de piel Interiores de piel Muy chulos Muy bonitos Está bien chingona Amigos Esta bonita Escape La verdad Es que son camionetas Compactitas Chiquitas Miren nomás Versión Titanium Que chula Que chula Que chula Rines originales Miren más Frenos de disco En sus cuatro ruedas Bueno Ahí se los voy a dejar Amigos 2014 Versión Titanium Cuatro cilindros La más equipado La más equipadota Ya les deje por ahí Precio Para que por ahí Pregunten Ahorita Les voy a pasar El contacto Al final Vamos a ver Esto amigos A ver acá Por acá El señor Le voy a poner Unos ejemplillos Unos ejemplillos De estas Ya vimos Algunas atrás Pero bueno Vamos a grabar Esta también Miren Chequen Toda está enterita 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 La camionetita Miren nomás Llantas de refracción Uy amigos Todo original Miren Chequen Todavía más extras Amigos Bien bonita Que está esta Esta chulada De escape 148 Me dijo 148 Amigos Tratables todavía Para que pregunten Acuérdense Que esta es la versión Titanium Hay una versión Que es la versión Normal Esta es la versión Titanium Una de las más Equipadas La platino La platino Es más baja Esta es la más Chingona La tope Vamos a decir Tope de gama Ahí está amigos Chulada Para que por ahí Pregunten Va a ser el mismo Contacto De los demás Carritos Ahorita al final Se los voy a pasar Para que paren Bien orejas Está chula Esta camionetilla Y aquí Tenemos una bonita Honda Pilot Amigos Una bonita Honda Pilot También En año 2009 Guindita Modelo 2009 Tres filas Clima Están pidiendo 99.500 barros Amigos 99.500 Acuérdense Precios tratables Para que no se me agüiten Estas también amigos Pura calidad Pura, pura calidad Las Honda Pilot Son camionetas Bien aguantadoras Amigos Espaciosas A más no poder Miren nomás Todo el interior Amigos Original Estéreo Original Automática Que chulada Todo el cielito Perroncísimo Tres filas Tres filotas Amigos Ahí está Para que por ahí También pregunten A ver Te lo voy a dejar El contacto Miren Que chula Que chula Que chula La verdad Es que Muy grandotas Muy equipadotas Amigos Estas bonitas Honda Pilot Amigos Bien chingoncísima Esta también es americana Trae por ahí Su permiso De la De la UDC Amigos Su permiso De la UDC Está En muy buen estado Bien ahí está Ya ustedes Ya el precio Ustedes lo tratan Lo tratan Para que Pues les Les convenga ¿No verdad? Les convenga 2009 amigos Tres filas Clima Seis cilindros Están pidiendo 99 bolas 99.500 Amigos Ahí está Por ahí Para que pregunten Ahorita vamos a ver Cual sigue Por este lado Miren Aquí tenemos Un bonito Hyundai Un bonito Hyundai Amigos Me parece que es Veloster Esto Vamos a ver Este es 2017 Cuatro cilindros Clima Título Tejano 104.000 bolas Color azulito Amigos Color azulito Rey Más Llantas En muy buen estado Llantas Estas en buen estado Amigos No más Qué chulada También amigos Bien buscados Estos carritos Bajito Bien bonito Miren más Interior original Automático Estéreo original No más Qué chulada Espérate Estas etiquetas Ahí miren Ahí está Amigos Qué bonito Está Está chingontísimo Todo el interior Es el original Amigos Miren Todo el interior Es originalito Miren más Es un Adsen amigos Fíjense Parece al Veloster Pero este Es un Hyundai Adsen También Motores Pequeños Motorcitos Pequeños Este me parece Que trae El 1.8 Vamos a preguntar Qué motor Trae Pero trae Un motor Pequeño Está chingón Miren Miren Qué chulada Qué chulada De Adsen Miren amigos Es 1.6 1.6 Motores Bien económicos Ahí está 2017 Un bonito Hyundai Adsen Amigos Miren amigos Una bonita Una bonita Volkswagen Tiguan Amigos 2009 Interiores de piel Quemacoco 97 97 mil Bolas Amigos Ahí está Esta la verdad Es que es rarísimo Que salgan Pero aquí está Esta En muy buenas condiciones Amigos Trae su quemacocos Al puro chingadazo Amigos Son camionetas También Muy buenas Amigos Muy muy buenas Familiares Que los van a llevar Y traer A donde ustedes quieran Interiores originales De piel Automática Muy cómoda Muy cómoda Todavía trae por ahí Su estéreo original Muy cómoda Estas camionetas Muy espaciosas La verdad es que son Son camionetitas Amigos Muy 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 confiables Aquí está esta Tiguan amigos Aquí está esta Luego no me digan Es que no me dijiste nada Aquí está amigos Esta chulada de Tiguan Es También de Cuatro cilindros Motor 2.0 También amigos La mayoría son 2.5 Este es 2.0 Ya estás en buen En buen estado Ahí está Miren Que chulada Que chulada Que chulada No amigos Ahí está Yo la verdad es que Si tuviera esa lana Con mucho gusto Vendría por esta Esta cuesta 97 baros Tratables 97 baros Tratables También Hermanita del Hyundai De la Pilot Del Escape De todos Es que hemos grabado Ahorita vamos a ver El contacto Para que por ahí Pregunten amigos Ahorita les voy a dejar Un tactito por aquí Bueno amigos Aquí nos encontramos Una bonita Ford Edge En el año 2007 Interiores de piel Climax Y cilindros Amigos Por eso están pidiendo 89.500 Amigos Miren más 89.500 Color Naranjita Naranjita dulce Amigos Rines Originales Cromadotes Está bien Tan bonita La camioneta Interiores de piel Interiores de piel Ya ustedes El precio Lo tratan Por ahí Miren Interiores de piel Eléctrica También amigos Que bonito Interiores Que chulada Chulada De interior Son vehículos Amigos También Que buscan Muchos Lo que es La Forex La Terrain La Mercury Mariner Son vehículos Que buscan mucho El Escape También Ahí está Miren Chulada 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 Amigos Ahí está Ahí está Para que ustedes Pregunten Por esta bonita Ford Edge Chulada Que bonita Está Que chulada Que chulada Miren Llantas En muy buen estado Amigos Todo Todo En muy buen estado La verdad Es que está Chula 89.500 Modelos 2007 Amigos Ahí está Y bueno Pues aquí Tenemos un ladito Si quieren Una más grandota Y más espaciosa Miren Tenemos una Avalanche Una Avalanche 2007 Amigos Legalizada Por aduana Ojo Legalizada Por aduana Clima Sonido 155.000 Bolas Esta bonita Avalanche Esta ya es Legalizada Por aduana Está muy chingona Está muy grandota Muy malunzota Ahora vamos a ver La parte de los interiores Para que Chequen Lo que se van a llevar Esta acuérdense Legalizada Por aduana Esta bonita Avalanche Ya nomás la agarran Hacen cambio de propietario Y Santo remedio Amigos Santo remedio Chingona Chingoncísima Eléctrica Automática Trae pantallita Original Estéreo Original Amigos Chingoncísima Chingoncísima Esta Avalanche Miren Todos los interiores Amigos Son interiores Originales Para que Más o menos Se den una idea De lo que estamos hablando Interiores Originales Miren Grandotototota Todavía trae su tapa En la parte de atrás En la batea Full flex Amigos Miren Una chulada De Avalanche Ahí está Amigos Ya este es Legalizada Por aduana Legalizada Por aduana Es Trae por ahí Placas Placas Tamaulipecas Amigos Placas Tamaulipecas Esta chulada Esta chulada De De Avalanche Amigos Ahí está Miren 155 bolas Si quieren algo Económico Grandote Y que ya Este legalizado Aquí está Esta Miren 155 bolas 2007 Legalizada Por aduana Esta Esta Mamalanzota Que chulada Miren Miren Que chulada Aquí tenemos Este bonito Mazda También Es un bonito Mazda En año 2005 Estándare Estándar Título Limpio Clima Cuatro Cilindros Ah caray Esta viene 74500 Varos 74500 Es un bonito Mazda Amigos También Este carrito Fíjense Que me gustó Mucho Se ve Muy 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 bien Está Chingón Mazda Familia Dice Por ahí Chulada Tiene buena Línea Este es Estándar Caramba Miren Estándar El carrito Todo el interior Amigos Original Toda trae Sus bolsas De aire No están Reventadas Ni nada Está bien A pesar Del año Se sigue Conservando Bien Este bonito Genunda Amigos Está bien El carrito Este Para tenerlo Amigos De día a día No Hombre Amigos No les van a dar Nada de latas Son bien Bien Casi Casi A la par Del Honda Estos Mazda Miren Color azulito Trae su buena Alerón Allá atrás Miren Las llantas Amigos Se ven nuevas Frenos de disco En las cuatro Redas 74500 Amigos 74500 Por este Bonito Mazda Les dije Que había dicho Que era Segunda De verdad Es un bonito Mazda Familia Mazda Familia 74500 Bolas Amigos Ahí está Ahí está Una buena opción Para los que andan Buscando No gastar Tanto Y traer algo Que los va a traer Para arriba Para abajo Ahí está Este bonito Mazda Amigos Miren amigos Que chulada Nos encontramos Nos encontramos Uno en el primer video Aquí tenemos otro Miren Que chulada Este es color Así como Grisecito Rines Originales Llantas en buen estado Amigos Miren más Automático Amigos También Chequenle Que bonito Está Que bonito Automático Trae una buena pantalla Rines Originales Rines Originales Y ando diciendo Unas palabras Por ostras Miren Ahí está Amigos Para los que les gustan Los arrancones Este es el indicado Miren Este mero Es el indicado Ahí está Miren Para que por ahí Pregunten Pregunten Ustedes no se queden Con las ganas Amigos Hagan trato Acuérdense Que los precios Son precios Tratables Precios Tratables Para que no se me agüiten Porque luego Oh es que no me alcanza 2014 Título limpio Amigos Que chulada Miren Es un Challenger Cuenta Pues está el Challenger 139 baros Amigos Miren más 139 bolas 6 cilindritos Está bien Perrone 2000 Mande Amigos Miren El que venga Y que diga Sabe que Yo vi los videos Del don Jack Del señor Jack 138 baros Ah bueno Dicen que por aquí Le mejoran el precio Señores Ahí está Ahí se los voy a dejar Ahorita vamos a ver Cuál es el contacto Porque nos quedan Todavía algunos Miren amigos Aquí tenemos Otro bonito carrito También amigos Este está chido Este está chido Para que Los que andan buscando Algo económico Está este bonito Este bonito Seat 2002 Amigos Baje de Guanajuato 29500 Ay amigos Está con madres Este Este Seat 29500 Este no va a durar hoy Ahí está Miren 29500 Estándar Todavía es estándar Amigos Miren Trae su estéreo original Este todavía miren Órale Estereo original Ahí está amigos Para los que andan buscando Uno que los traiga Los lleve Día a día Que hoy ¿Sabes qué? Que tengo que llevar Los chamacos a la escuela Este mero es el indicado Amigos Acuérdense que Cuatro llantas nuevas Dice por aquí Amigo Cuatro llantas nuevas Sus rines Amigos Fíjense que son sus rines Originales Miren Rines originales Pues amigos Los va a traer Para arriba y para abajo También Al puro pedo Este es Nacional Es nacional Amigos También este Miren Está chingón Este está bueno Para Las personas Que quieran Uno de estos Para el día a día Amigos Aquí está Aquí está Luego me dicen Ah Que te subes Puros carros Caros Amigos Miren Están chismosos 29.500 baros Acuérdense que los precios Son precios tratables Todavía Vamos a ver ahorita El contacto Para que por ahí pregunten Amigos Aquí tenemos Una bonita 2016 Este es una bonita Sport tracks No se me olvidan Los nombres Una bonita Ah perdón Tracks Una bonita tracks Amigos Una bonita tracks Color Es como gris Oxford Amigos Así oscurito Trae sus rines Originales Amigos Esta viene en automática También Eléctrica Vean nomás Eléctrica Automática Tablerón Chingón Amigos El tablerón Miren Todo el interior Es un interior Originalito Amigos Nada manoseado Su buena pantalla Original Manditos al volante Amigos Esta bonita Trax Está chingona Está con madres Son vehículos La verdad es que son Vehículos muy económicos También en combustible Esta viene en cuatro cilindros Viene en cuatro cilindros También Miren Trae su porte equipaje Está en muy buen estado Miren Chequenle Chequenle Frenos de disco En cuatro ruedas Muy cuidadita 136 mil bolas 136 bolas Esta es año Es año 2016 Amigos Cuatro cilindros Título limpio Trae su clima Jalando Con madres Amigos Ahorita vamos a ver Que contacto le ponemos Esta viene siendo De la familia Del De la Pilot Amigos Del Honda Del Skapper Se los voy a decir Miren amigos Un bonito Kia Este es 2020 Este es americano Están pidiendo Amigos Miren 159 bolas 159 bolas Cámara de reversa También Cuatro cilindrotes Amigos Está bien 2020 Cuatro cilindros Negrito amigos Se ve chingón Es un bonito Kia Chulada Chulada Vamos a verlo por dentro Miren Automático Eléctrico Miren nomás Que bonito Interiores originales Su buena pantallona De agencia Chéquenle Está chingón Está chingoncísimo Este Kia 2020 Amigos 2020 Ahí está Miren Chulada Ahorita vamos a ver El precio De este bonito Kia Está chingón amigos Está muy bonito De repente De repente Le subo los precios Y no me la creen Amigos Este es 2020 Y cuesta 159 Ahí está el precio Miren 159 bolas Ahí está Para los que no crean Igual pueden preguntar En el contacto Oye Millán ¿Y por qué tan baratos? Ahí preguntan En el contacto Ahí ahorita Con mucho gusto Les van a decir Que onda Bien amigos Y con este Vamos a terminar Con este bonito Ford amigos Híjole Que carrote Que chulada Que chulada De carro amigos Un bonito Ford Bonito Ford Fusion Amigos Que chulada Pintura Llantas Rines Todo le funciona Amigos Todo el puro pedo Está chingóncísimo Ahorita vamos a ver Vamos a ver Una escaneadita Por dentro Está perroncísimo Este Chale 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 Está bueno Ahí está amigos Que lo echaron Para atrás Ahorita vamos a ver Que onda Miren nomás Chequen los rines Amigos Chequen las llantas Todo en muy buen estado El carrito No nos falta Que vengan por él Para que hagan trato Y se lo lleven Miren nomás Que chulada Chequen el interior Todo el interior Amigos Es el interior Original Todo el interior Trae sus cristales Eléctricos Amigos Automático Miren nomás Automático Eléctrico Bien chingoncísimo Todo en muy buen estado Amigos Su estéreo original Todavía amigos Todo el estéreo original Todo el interior Todo Todo amigos Está muy chingoncísimo Este bonito For Fusion Este es 2016 Amigos 4 cilindritos 108 mil 500 Tratables Acuérdense que Todos los precios Amigos Son precios tratables Para que no se me agüiten Que digan Oh si ya nomás Tengo Nomás Tengo Tengo 100 mil Varos Vénganse Para acá 100 mil Varos Y quien quite Por ahí Pues hacen trato Por aquí Por este Bonito Ford Fusion Está chingón Estéreo original Interior original Automático Eléctrico Todo en muy buen estado Pónganse bien atentos amigos Paren bien la oreja Porque les voy a pasar el contacto Que contacto le ponemos Es el 461 274 38 52 Sale Amigos Ya tienen precios De todos los que vimos ahorita Tienen contacto Yo la verdad Es que Pues yo si anduviera Buscando uno económico Y que no me fuera a dar lata Miren Aquí tenemos este De 29 mil 500 bolas Y si no Amigos les decía El blanquito El azul El que vimos ahí El Mazda También está Bien perrone También está Precio económico Para que cualquiera De estos Preguntes Miren también Este está Con madres amigos 115 mil Varos 2012 Pues vamos a ver amigos A ver A ver cuáles se van Ahí está el contacto Para que pregunten Y pues ya con esto Terminamos amigos Ya son los tres Ya son los tres Videitos Ahorita Vamos a ver Que nos encontramos En su canal Simón En su canal De A ver La Edge La Blanca A ver amigos Mira ya andamos terminando Pero bueno Se nos atravesó La Blanquita esta Para terminar Ahora si vamos a terminar Con esta Esta es una bonita Furage 2011 Amigos Automática Eléctrica Pantalla Aire frío Esta viene en 4 O en 6 Es en 6 6 cilindros Vienen 6 cilindros amigos Esta bonita Forex Chingona también 2011 Ya entra decreto también Miren Que chulada amigos Trae sus interiores Originales amigos Interiores originales Originales Automática Trae su buena pantalla Manditos al volante El tablerón Al puro pedo Miren Toda eléctrica amigos Chingoncísima Bueno Buena camioneta Muy buena camioneta Pintura original También Miren Chequenle Ahí está Miren Que chulada Que chulada Miren más Rines Originales Parejitos Llantas En muy buen estado amigos Una bonita Furage Ahí está Miren Ahí se los voy a dejar Y ahora si Vamos a terminar amigos Porque Ya se me anda haciendo tarde Miren Ahí está Chulada Chulada De Furage amigos Para que por ahí Pregunten Por esta chulada Cuánto cuesta amigos La Furage 110 110 baros Y que contacto le ponemos Es 461 150 6550 Amigos ya tienen precio Contacto Para que por ahí Pregunten por esta Bonita Furage Amigos nos vamos a ir Al otro canal De Jack Troca Celaya Para que por ahí Se vayan para allá Y se suscriban Para que por ahí